Un recién graduado le dedicó el título a su padre, un vendedor ambulante de un mercado público de Barranquilla, lo que llamó la atención de transeúntes y comerciantes. En un video compartido en redes sociales por Alexis Castillo, el nuevo abogado, se ve al joven entregándole el diploma al vendedor. Me vine al mercado público, el primer abrazo que quiero tras recibir este título profesional es el de mi papá, expresó Alexis en sus redes sociales. Tras sus palabras de dedicación, padre e hijo se fundieron en un abrazo, ante la mirada atenta de algunos transeúntes, quienes también se animaron a felicitar al recién graduado. El padre del joven se mostraba feliz del éxito de su hijo y con lágrimas en los ojos, abrazó a Alexis y posó con él para tomarse varias fotografías y así inmortalizar el momento. ¡Gracias!